4 causas que provocan la aparición del herpes labial de forma recurrente Muchas personas sufren las ampollas horribles que provoca el herpes labial, pero hay a quienes le aparecen de forma muy frecuente, convirtiéndose en un doloroso problema. 5. El virus VHS-1, también conocido como herpes labial, suele aparecer en los labios pero podría salir en cualquier parte del cuerpo. Se trata de una infección vírica que se da durante la infancia y que, una vez que está en nuestro interior, se mantiene latente y se manifiesta cada cierto tiempo. 6. Es bastante común. Cerca del 70% de la población lo tiene, pero hay personas que no experimentan ningún tipo de síntoma. 7. La duración del brote suele ser de una semana. Hay personas en las que el herpes es una condición crónica y los brotes aparecen de forma recurrente. 7. Esto podría tener diversas causas. 4 causas que provocan la aparición del herpes labial de forma recurrente. 5. Bajada de defensas. 1. Bajada de defensas. Ya que nuestro cuerpo no es capaz de combatirlo. 2. ETS. Hay dos tipos de virus diferentes del herpes simple, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es el que suele aparecer en la boca y el tipo 2 suele aparecer en los genitales, conocido también como herpes genital. 2. Enfermedades de transmisión como la gonorrea, el herpes genital o la sífilis bajan nuestras defensas y provocan el brote del herpes. 3. Estrés. El estrés y los nervios suelen ser la principal causa ya que este estado hace que liberemos hormonas que provocan que el virus se reproduzca a más velocidad. Además, sufrimos una bajada de defensas que permite al virus manifestarse con más facilidad. 4. Síndrome premenstrual. 5. Durante la menstruación y el embarazo tenemos un gran desequilibrio hormonal que puede provocar una activación del virus y por lo tanto permite que este se manifieste. 5. El virus puede contagiarse incluso aunque no se presente ningún síntoma. 6. De hecho es altamente contagioso y puede transmitirse con besos, compartiendo vaso, cubiertos e incluso toalla. 6. 7. Es muy complicado prevenirnos del virus. Lo mejor será acudir al médico si tenemos algún brote para que nos indique algún tratamiento. . ¿Qué te ha parecido? ¿Sueles sufrir brotes de herpes? Cuéntanoslo en los comentarios. . Compártelo con todos tus amigos y familiares. .